...te dije otra cosa, pero lo que se está dedicando es a esto... Tenemos en línea a Carlos Leiva, economista, escritor, subsecretario de Economía durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Él tuvo a cargo la redacción del plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional durante la gestión del ministro de Economía José Gerber. O sea, concretamente fue la mano derecha de José Gerber y de aquel famoso plan antiinflacionario. En la actualidad está dedicado a la investigación, al asesoramiento, a la docencia. Es director titular de la maestría Mercosur y subdirector de la maestría de Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Existe un fantasma posible de Rodrigazo dentro de la escena de los análisis económicos argentinos y la necesidad de planear un plan antiinflacionario. Así que vamos a hablar con Carlos Leiva, de lo que denominamos el austral de Sergio Massa. Pero lo vamos a recibir con una canción de Ataque 77 que lleva como título setentista en honor a su paso por el gobierno de los 70. Muy buenos días, Carlos Leiva, por el punto de vista que los saluda. Un gusto nuevamente hablar con usted. ¿Qué opina usted de esas especulaciones acerca de que en algún momento del primer trimestre del año próximo Massa tendría que sorprendernos con un plan antiinflacionario como el austral, como salvando la distancia, la convertibilidad o el plan real en Brasil, que se hizo entre cuatro y seis meses antes de las elecciones y le permitió a aquellos oficialismos que estaban perdidos o pasar a ser ganadores? Bueno, digamos que cualquier intento de corregir este proceso inflacionario de una manera solvente, digamos, cuidada, pensada, y si el tiempo para pensarlo puede ser que sea suficiente, obviamente es posible y le diría hasta deseable. Ahora, si la consecuencia de eso es un fenómeno que me pregunten esto realmente, bueno, será o no, ya depende de cuál sea el grado de conciencia de los debates políticos de los días que vendrán, ¿no? Yo no tengo ninguna noción de eso, lo que sí sé hasta aquí que Aldena Massa ha tenido, pues digamos, una buena estrategia para disipar la idea de la inminencia de Rodrigazos. No, me gustaría comentarle que Rodrigazos para existir, además de las condiciones objetivas y que no fuera, necesita el personaje. Y lo dijo muy bien el otro día Juan Carlos de Pablo, ¿no? A Ricardo Sina, a quien conocí mucho, era un hombre muy particular, y Juan Carlos de Pablo lo entendió como que es poder abrir una fuerza, incluso así, poniendo una bomba de la misa que hiciera pegar la casa, así que usted tiene que, para crear el regazo tiene que haber un personaje como Ricardo, un personaje insólito, absolutamente inexplicable. Bueno, a veces en la vida, este, es difícil imaginar la Argentina en Madrid o en Galicia, solo personajes extraños pueden ver esas cosas, ¿no? Es así. O sea, lo que usted dice, lo que usted dice es que es anti-gelenialismo, ¿no? No son las condiciones de imposibilidad que hacen los hombres, sino los hombres que hacen las condiciones de imposibilidad. Y lo que usted dice es que no ve una persona hoy que pueda encarar lo que encaró Celestino Rodrigo. Es que creo, honestamente, que sería realmente sorprendente, ¿no? Que alguien, este, pudiera, sin tener conciencia de la respuesta del ciclo sindical, con hacer el paquete de medidas que se hubo acabado Ricardo, ¿no? Eso es imposible. Usted recuerda, Jorge, que hubo una devaluación, un aumento de tarifas, todo a niveles exóticos, y en dos minutos el movimiento sindical, que había quedado afuera de toda la regulación, lo hizo tardar en mil pedazos. Es obvio, no creo que nadie se animara a ver cosas. Hay una prensa en lo del caso que no cuenta cómo se hizo. Eso, claro, la gente le queda nada más. Y lo mismo pasa con, digo, con cosas similarias, el caso Malvinas, es decir, que no se puede imaginar que haya habido un comando estratégico capaz de pensar que se podrían tomar las Malvinas contra, este, no tanto, es algo realmente que uno dice, vaya, bueno, un poco menos. En ambas épocas, Alvinas, al minuto que ocurrió, no podía creer lo que estaba pasando. Carlos, le pido que no se mueva porque por momentos tenemos dificultades con su sonido. Pero, quien dijo hace unos días que el país estaba al borde del dos días fue Mauricio Macri. Quizás él se quiso referir también a una hiper como fue la de Alfonsín, en la que no hubo un actor como Celestino Rodrigo, sino que vino de abajo para arriba, el mercado o el descontrol lo terminó produciendo. ¿Usted encuentra alguna posibilidad para que se produzca un escenario vacío o es simplemente una especulación electoral? No, yo creo que hay mucho de especulación electoral, sobre todo de por quién vienen las palabras, ¿no? Es evidente que Mauricio Macri, gracias a Cristina, y ambos dos se necesitan, han desaparecido en la vida pública con mucha energía, siendo que son las personas más rechazadas, ¿no?, por la opinión pública. Si logran instalar, sí, necesitan declaraciones grandocuentes para poder estar presentes en el tema breve de comunicación que el gobierno, ¿no? Yo no creo que tengan las condiciones para que esto se ocurra, porque me parece que hay gente que está aún dentro del cuente de todo, bastante preocupada para que eso ocurra y que no son, en el caso del economista que lo acompaña más a la persona, no es una persona que no esté siguiendo a Dios todas las cosas que ocurren. Lo cual no quiere decir que todo lo que estén haciendo está bien, porque, como usted bien sabe, es un equipo, digamos, con algunas excepciones, de bastante bajo nivel, ¿no?, con algunas excepciones. ¿Usted tuvo alguno de ellos de alumno suyo? No lo recuerdo. Debo, de puede ser, pero no lo recuerdo. Realmente no. No llevo un inventario de... Hace muchos años, y eran en clases muy grandes, así que no, no, no llevo ese inventario. No era una universidad, la UBA, donde uno tenga contacto directo con los alumnos, porque, bueno, usted sabe, son casi muy grandes, así que no, 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 no recuerdo. Carlos, déjeme que nos desane aprovechando su condición de profesor emérito y con toda su experiencia. ¿Hay una diferencia entre un plan de estabilización antiinflacionario a un plan como el de Gelbar, que no era simplemente de estabilización, sino era un plan macroeconómico, que es lo que pretendía cambiar la matriz productiva? Si en el plan austral, por ejemplo, sería mucho menos de lo que fue el plan Gelbar. Yo, Jorge, realmente le agradezco la pregunta, porque es muy sugerente la pregunta, ¿no? Yo me... le propongo una pregunta, y si va bien. A ver, el equilibrio macroeconómico, o sea, el equilibrio monetario, fiscal y cambiario, ¿produce el desarrollo o el desarrollo produce el equilibrio económico, macroeconómico, fiscal, monetario y cambiario? Esta pregunta es crucial, porque la idea instalada en la Argentina de hoy es que, mágicamente, si logramos el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario y el equilibrio cambiario, se abren las puertas para el desarrollo. Y esto, como mínimo, es un pensamiento incompleto. ¿Por qué? Porque el desarrollo ocurre, ha ocurrido a lo largo del sistema capitalista, sobre la base, por compromiso muy claro, por parte del Estado, en la promoción del desarrollo. No existe ese espíritu infinito del inversor que imagina la literatura vieja, dispuesto a disponer sus recursos a cualquier riesgo en grandes inversiones que sean de desarrollo. Estados Unidos hoy ha vuelto una política industrial como ha vuelto en Francia. Luego de la crisis, de la pandemia, y obviamente, si se ha hablado por el tema de Ucrania, todo esto ha llevado nuevamente a los Estados a pensar que reactivar el aparato económico, reconducir el potencial de desarrollo, exige planes de largo plazo y grandes incentivos. Pero para que los incentivos sean racionales, usted no puede fabricar casos perpéticos como el de la ciudad del pueblo. Usted necesita tener un Estado capaz de pensar en algún caso, que es un plan de desarrollo, acompañándolo siempre con un programa de equilibrio macroeconómico. Entonces, un plan de estabilización no llega a estabilizar nunca una economía, sino tiene, por decir, un plan de desarrollo. Y eso es lo que nos pasó con todos los planes de estabilización ocurridos en el 75 para adelante. Es así. La Argentina hoy, es obcioso de repetirlo, el culo de Rappetti, en el año 2020, tenía el periodista de Cámbito Iguana, en el 74. Lo cual habla claramente que si bien ha habido en ese momento picos y valles, no cabe ninguna que en promedio la Argentina suene una economía estancada. Es imposible que no lo sea cuando tiene la pobreza que tiene. Y el exterior que tiene en todos los planos. El exterior es infinito. Fíjese usted lo que está pasando hoy con el exterior de trabajo del sindicato neumático, o lo que está pasando con la quema de los mancuches en un lugar de la gendarmería. El Estado desapareció. Y desapareció porque la Argentina, como el pie se pudre por la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo va a tener la Argentina una proyección de un programa de estabilización, de un programa de desarrollo? Es decir, el propio Estado no tiene su propia identificación. No existe. Se borró. No hay más. Y no hay más como consecuencia de una acumulación siniestra de personas de confianza que fueron incorporándose hasta reemplazar totalmente la burocracia de ella. La Argentina tenía una burocracia, como todos los países medianamente desarrollados, y la fue destruyendo sucesivamente. Usted lo sabe, cada grupo que viene viene con sus 20, 30 asesores, supuestamente, de gente de confianza, que no pasaron la burocracia. Y no podemos terminar el censo. No pudimos terminar el censo. No podemos poner un caño. Seguimos haciendo la represa de Santa Cruz. Multiplicamos los beneficios para las Islas de Tierra del Fuego. ¿Pero cuál es la estrategia global de la Argentina? Uno tiene que preguntarse. Carlos, entonces déjenme volver a la anterior, porque esa clasificación de que un plan de estabilización es condición necesaria, pero no suficiente. Así es. Y la discusión es qué va primero, cuál es el orden de precedencia. Está claro que hay quienes piensan que para lograr el equilibrio fiscal primero hay que crecer, y quienes piensan que para crecer hay que primero lograr el equilibrio fiscal. Y la discusión respecto de qué va primero, divide, podríamos decir, las dos percepciones respecto del futuro de la economía. Ahora, ¿es posible, o sería deseable, como usted mismo utilizó el término, un plan antiinflacionario, aunque no hubiera un plan de desarrollo, pero que por lo menos transitoriamente parase el desinfibrio macroeconómico? No, por supuesto que sí. Yo creo que usted tiene un tipo enfermo, con una enfermedad muy grave, está llegando al hospital y hay un accidente en la playa y el tipo se pierde una pierna. Bueno, obviamente entra en la sala de guardia, lo primero que va a dar la pierna, pero si no le atienden el cáncer, el tipo se va a morir igual. Ahora, no sé si me explico. O sea, aquí hay un problema gravísimo, que es la desinestabilidad macroeconómica y la desinestabilidad macroeconómica, que estamos todos conscientes que hay que tratar de espalharla. Ahora, para resolverla, y eso es lo que yo creo, y esto es lo que no hay consenso entre los economistas, creo que el consenso es exactamente lo contrario. Para resolverla, uno no puede, no tiene al mismo tiempo elaborado, planteado y generado un programa de desarrollo para la Argentina. Un país sin metas no se puede ordenar. Y nosotros estamos destruyendo las pocas metas que llevamos a mantener. El consenso hoy en general de la profesión está vinculado al orden macroeconómico, a los servidores macroeconómicos. Y el consenso general, yo discrepo, no porque esté en contra del orden macroeconómico, sino que si no hay un pensamiento de largo plazo, que implica muchas cosas, que diría largo de lo que no decíamos ahora, pero que son inevitables. Y mira, un simple ejemplo. La pobreza crea deslizificado. Es indiscutible lo que digo. ¿Sabe por qué? Porque el pobre no contribuye, no tributa, y además el Estado, en una sociedad democrática normal, humanitaria, tiene que sostenerlo. O sea, genera gasto público. Es inevitable. Donde hay pobreza, hay deslizificado. Entonces, ¿por qué faltan las dos cosas? No ingresa dispuestos y hay más gasto. ¿Cómo podemos lograr el equilibrio fiscal en un país que genera la pobreza? ¿Cómo vamos a no generar pobreza en un país que no genera proyectos de inversión y de empleo? ¿Y si se genera empleo solamente para el sector público? ¿O empleo sin capital o sea de baja calidad? Es una trama compleja. Déjeme recordar, Carlos, que estamos hablando con Carlos Leiva, quien fue la mano derecha de Hedberg en aquel exitoso plan económico durante, usted había mencionado, creo que durante tres años hubo crecimiento del Producto Bruto sostenido. Déjeme comparar la Argentina de hoy con aquella Argentina que a usted le tocó ser artífice de un cambio económico. Hoy, con las posibilidades que se plantean en el nuevo orden internacional con la demanda de nuevas materias primas que Argentina tiene, no solamente con la revolución agrícola que se produjo gracias a la siembra directa en los últimos años, sino además del agregado del tema de los minerales, la energía, el litio, el cobre. ¿Hay un contexto internacional que hace suponer que Argentina hoy podría lograr tener un plan de desarrollo superior al que se aspiró cuando usted lo llevó adelante a comienzos de los años 70? Por supuesto que sí, y creo que, como bien usted dice, superior. Podríamos hacerlo, porque hay muchas oportunidades, recursos en la Argentina y oportunidades internacionales. Pero déjeme contarle algo acerca del problema del pensamiento que en algún lugar se puede organizar. Usted lo sabe bien, durante años hemos producido incentivos fiscales para la forestación. en la Argentina. Durante años. ¿Dónde está la fábrica de pasta de papel? En Uruguay. Acá va la tercera fábrica. Es ridículo. Nosotros tenemos una estrategia que supuestamente alguna vez muchos gobiernos lo sostuvieron y la abandonamos. Si miramos un recurso, que es el recurso de forestación, y no lo usamos para producir lo que la forestación supuestamente debe programar. Ese es un ejemplo dramático de la falta de concepción integral que tiene una Argentina que no logra tener un consenso paradigmático. Mi preocupación principal es que calificadísimos economistas, es brindante, sin ninguna duda, están enfrascados en la idea de atender en la sala de emergencia sin preocuparse por los estudios de base que determinen cuál fue la enfermedad que lo trapo el tiempo finalmente era hospital y que tuvo el accidente. Nosotros hemos destruido nuestro potencial porque lo estamos dejando morir. Y usted lo recuerda, si usted necesita uno, yo le necesito uno que hemos generado nosotros, que hemos provocado, pusimos impuestos para eso. Y sin embargo, no somos capaces de tener una fábrica que administra esos recursos. Entonces, cuando digo esto, quiero decir que todo es posible. La condición necesaria es que la clase política, los intelectuales, los economistas, los profesionistas, los agentes, despienzan el país. Donde hay conciencia de que no hay una cosa sin la otra. Y yo veo que vamos encadenándose a programas de estabilización, a programas de alimentación ayer, que finalmente, como hace siempre, me recuerdo ahora que uno de los líderes economistas de Cambiemos, un chico muy inteligente, decía, bueno, lo que hay que hacer aquí es aumentar las trifas que hay que producir una devaluación. Y todas las cosas muy razones. Y entonces el periodista le pregunta, ¿cuál es una consecuencia? Bueno, es inevitable que habrá más recesión y más inflación. Para que luego, es como si se creara... Y no es así. Porque luego es ahora. Ahora tengo que tratar de hacer muchas de esas cosas que se me lo... Pero con la idea de que el país tiene que dar oportunidades para que la gente se desarrolle. Por ejemplo, cuando se instaló la planta solar en Jujuy, que fue un crédito chino de 300 millones de dólares. Por ejemplo, los cables eléctricos que surgen... No se compraron en el país. La gente les porta cables. Es así. Porque esa fue una cosa autonómica de un lugar sin una proyección integral de lo que estaba pasando alrededor de la economía. Por eso es necesario esa idea del plan. Esa idea de consenso colectivo que es un gran plazo. Carlos Leiva, le agradecemos mucho. Como siempre, es muy enriquecedor hablar con ustedes. Le mandamos un fuerte abrazo y lo despedimos con esta canción setentista. Hasta un próximo encuentro, Carlos. Gracias. Gracias. El próximo encuentro, el próximo encuentro. ¡Adiós! El porvenir de Argentina vamos a empezar a descubrir la partida de mañana y los próximos días. Acompáñenme. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!